Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto panel de control táctil con sensor electrónico para un manejo cómodo pantalla LED 16 pasos de función por encimera, 6 de potencia y 10 ajustes de temperatura, 60 grados a 240 grados, temporizador 180 minutos con apagado automático y señal de fin apagado automático después de retirar la olla, detección olla automática, desconexión automática en el caso de las ollas de no inducción. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.